mexicanos muy buenas noches el día de hoy aquí en palacio nacional se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética finalizando así su fase legislativa con este cambio de fondo movemos a méxico se aprovechan mejor sus recursos energéticos y se acelera su crecimiento en los próximos años habrá más gas para generar electricidad a menor costo y con ello gradualmente disminuirán los precios de la luz y el gas que hoy pagan los hogares y negocios del país esto permitirá que el gasto de las familias mexicanas rinda más y que las empresas especialmente las micro pequeñas y medianas puedan crecer y generar más empleos de calidad la reforma energética también es importante para los miles de jóvenes que están decidiendo que estudiar ya que las ingenierías y otras carreras relacionadas con este sector tendrán una gran demanda por estos motivos reconozco el trabajo de los legisladores federales con el que se logró aprobar una de las transformaciones más importantes en las últimas cinco décadas con la aprobación de la reforma energética culmina el trabajo legislativo del importante ciclo reformador que iniciamos el segundo día de esta administración aquel 2 de diciembre de 2012 las principales fuerzas políticas y el gobierno de la república firmamos el pacto por méxico para impulsar juntos una amplia agenda de reformas gracias a ese acuerdo nacional fue posible concretar en tan sólo 20 meses las reformas transformadoras que méxico necesitaba se trata de un gran logro de la democracia mexicana son reformas estructurales que permitirán liberar al país de las ataduras que le han impedido desarrollarse a mayor velocidad lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción llevarlas de la ley a la práctica lograr que los cambios a la constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos poner las reformas en acción es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes es atraer más inversiones y generar empleos mejor pagados es aumentar el número de créditos para iniciar o ampliar un negocio poner las reformas en acción es asegurar que los servicios de telefonía televisión e internet sean de mayor calidad y estén al alcance de más mexicanos es desarrollar grandes obras en las 32 entidades del país incluyendo puertos aeropuertos carreteras y trenes de pasajeros entre ciudades poner las reformas en acción es mejorar la calidad de vida de los mexicanos es construir juntos un nuevo méxico el éxito de las reformas exige la participación de todos de sociedad y gobierno en nuestras manos está hacer realidad ese nuevo méxico un país que ofrezca todos sus habitantes por igual las herramientas y oportunidades necesarias para prosperar y escribir una nueva historia de éxito para conocer mejor cada una de las reformas a partir de este momento pueden consultar la página de internet reformas punto gov punto mx en ella encontrarán información clara y transparente para que ustedes mismos conozcan y evalúen los beneficios que traerán las reformas por su atención muchas gracias muy buenas noches